Doctor Medina Soy un hombre divertido y de corazón alegre Parrandeo con mis amigos y gozo con las mujeres Parrandeo con mis amigos y gozo con las mujeres Y reparto mi cariño a las chicas que me quieren Y reparto mi cariño a las chicas que me quieren Ay si yo trabajo y tomo trago, tengo derecho y puedo hacerlo Si yo trabajo y tomo trago, tengo derecho y puedo hacerlo Lo que gasto parrandeando, eso a nadie se lo debo Ay lo que gasto parrandeando, eso a nadie se lo debo Tengo que parrande y mujer ya, ahora que estoy vivo si señor Cuando se muere y no bebe más, ni vuelve a disfrutar de un amor Cuando se muere y no bebe más, ni vuelve a disfrutar de un amor Lo que si lo disfruten son Víctor Ruzola y el Loquillo García En Corozal Hernán Hernández y Julio Atencia ¡Vame de aquí! ¡Sabroso! ¡Está bonita que es la vida! ¡Ay si nunca se acabará! ¡Ay está bonita que es la vida! ¡Ay si nunca se acabará! Pero como esta cutica tenemos que disfrutarla Pero como esta cutica tenemos que disfrutarla Cualquier día llega la muerte y ahí termina la jornada Cualquier día llega la muerte y ahí termina la jornada ¡Sí señor! ¡Ay por eso gozo con mujeres y mis traguitos me los pego! ¡Por eso gozo con mujeres y mis traguitos me los pego! ¡Y mi mujer que no me sale que en la calle soy soltero! ¡Y mi mujer que no me sale que en la calle soy soltero! Tengo que esparrando y mujer ya Ahora que estoy vivo sí señor Uno se muere y no bebe más Ni vuelve a disfrutar de un amor Uno se muere y no bebe más Ni vuelve a disfrutar de un amor Para Omar Gustavo Cabrera De mi compadre Arminio Mezla ¡Ayame! 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 ¡Ay! Siento este día más triste y sentimental Porque la soledad remueve las heridas Quisiera aquella compañía femenina Que me alegra si me mira Si su voz logro escuchar Si cada frase escucha una de sus sonrisas Que son como una caricia De un alegre despertar Quiero la sencillez de su hermosura Que siente el mismo juego de mi vida Que borre las hermosas de mis amarguras Y ahora el beso de una despedida Si la noche está tranquila encerrada en ese momento Se oye una voz En mi interior que me reclama su presencia La desgracia es que ella piensa bien Si está lejos de mí La vivo recordando Pero ya ven La vivo recordando La vivo recordando Pero ya ven La vivo recordando La vivo recordando Esta es la canción Que le gusta A Miriam Valeta A Carmen Cetri Bogotá Suena el cordial conmigo José Sánchez Siempre adelante Siento este día más triste y sentimental Porque algo grande se me desprende del pecho Y aquella dama no sonríe ni me mira Ni acepta mi compañía Ni mi voz quiere escuchar Al amigo me aconseja en mi agonía Siento el viento que suspira Pasa el tiempo sin cesar Viene diciembre con sus bellas navidades Se oye murmullos de tristeza y alegría Que gran regalo amargo sin felicidades Quisiera el vino que me ciegue en mi partida Que se vuelve mi ceniza Mi alma por ti ya no canta Todo en la vida Se vuelve pena sufrimiento y desengaño La experiencia se adquiere con los años Vive dentro de mí La sigo recordando Pero ya ven La sigo recordando La sigo recordando Pero ya ven La sigo recordando La sigo recordando Oye truco Recuerda Recuerda La sigo recordando Ay, estoy asustado Porque ayer, compadre Conocí una hembra De mujer tan bella Y me enamoré Y yo enamorado Me desorganizo Abandono todo Qué cosa tan seria Será porque soy sentimental Porque yo sé que loco no soy Será porque soy sentimental Porque yo sé que loco no soy Hasta que esa vez me vuelva loco Y yo quizás de cuentas me doy Ay, compadre Lucho Ángel Si la vez me la saluda A usted no le cabe duda Que yo soy un hombre serio Y además de serio puedo Y si no le cree le jura Y además de serio puedo Y si no le cree le jura Daniel Taboada Y John Martínez Escuchen esta sabrosura Y John Martínez ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Mi viejo! ¡Sí! ¡Rico! ¡Hay que siempre y también! ¡Ey! ¡Ata! 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 Si ustedes la vieran, cuando va pasando, hasta los niñitos quedan sorprendidos. Si esos son los niños, ¿qué tal un hombre que ya sabe de eso? Que tiene experiencia, porque ella ha sufrido. Será por eso que yo no olvido ese momento en que me miro. Será por eso que yo no olvido ese momento en que me miro. Y desde entonces vivo y tranquilo, ¿y ahora cómo me compongo yo? Es que el amor es tan grande que para todos se presta, y una mujer como esa puede en lo que sea cualquiera. Porque esa sí es una hembra, que mucha ya está perfecta. Ay, porque esa sí es una hembra, que mucha ya está perfecta. O si no, que lo diga Jaime Araujo Pueño. O mi compadre Camino Uribe, en Sagún. A mis estimados, Jairo y Rodrigo Tabarra. Me tienes como un sofisma de distracción. No piensas que soy humano y me haces sufrir. La vida se va pasando y tú no comprendes. Si ha pasado tanto tiempo, a ver si cedes. Y cuando tú te decidas, ya será tarde para los dos. Y se me parte el corazón, de empezaré mi futuro incierto. Qué triste que se acabe lo nuestro, si en tu mano está mi salvación. Te imploro un poquito de amor, por favor acaba este tormento. Que me agobie y que me tiene preso, y tú sigues con tu indecisión. Indecisión, indecisión. Tu indecisión, vida mía, me vas a matar. Indecisión, indecisión. Tu indecisión, morenita, me vas a acabar. Indecisión, vida mía, me vas a matar. 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 Y todo esto ha sido en vano, no sé por qué. Si habiendo tantas mujeres en este mundo. ¿Por qué tuve que encontrarme este amor absurdo? Si uno quiere a una persona, es natural, lo quieran también. Y que no lo hagan padecer, como tú a mí me tienes sufriendo. No te burles de mis sentimientos, que indolente eres con mi querer. No seas feliz con mi dolor, el sinismo es propio de los malos. Si tú tienes un corazón sano, no prolongues esta sed de amor. Indecisión, indecisión. Tu indecisión, vida mía, me vas a matar. Indecisión, indecisión. Tu indecisión, morenita, me vas a acabar. Eves, Henry y Fabio Paterina. ¡El futuro! ¡Laura Natalí Sánchez! ¡Cari! De nuevo el amor ha tocado a mi puerta. Y es una pasión que reduce mis penas. Pero enamorarme otra vez, ya no sé si lo puedo hacer. No quiero volver a sufrir. Tú me ofreces lo que nadie pudo darme. Llenas mi alma solamente con mirarme. Y el dilema que no resuelve mi duda es si volver a entregarme. Hay momentos que me siento solitario. Sin embargo, sea verdad o sea mentira, necesito arriesgarme. Yo nunca he visto a nadie que pueda vivir sin alguien que lo haga realmente feliz. Y venga a decir que vive tranquilo. Yo sé que el fuego quema, yo sé que es así. Pero manena, pena, tú me haces sentir dichoso y al fin. Dicha es lo que busco. Yo no puedo perder, no puedo, si no tengo tu amor me muero. Yo no puedo perder, no puedo, si no tengo tu amor me muero. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Cerrado, imperia, lucía, maternidad, bonita Canción por canción revisé ayer mi agenda Roditas de amor, penecia en las tristezas Basta ya de tanto dolor, hazme recobrar el amor La brilla y la fe que perdí Vi en el cielo dibujada una paloma No era un sueño, era el signo de la gloria ¿Por qué entonces atormentarme con la duda de que tú a mí me quieras? Si en tus penas corre sangre verdadera Yo no creo que tú por Dios puedas mentirme si naciste sincera Como un juego de azar es de nueva fonte Pero esta vez no puedo, no puedo perder No puedo perder, me arriesgo hasta el fin Le robaré a la noche una estrella fugaz Y alumbrar el camino que me haga llegar Que me haga llegar directo hacia ti Yo no puedo perder, no puedo Si no tengo tu amor me muero Yo no puedo perder, no puedo Si no tengo tu amor me muero Yo no puedo perdí Uy 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 Pero Rodríguez, Rafa y el Pirro Me deseando amigo embriagado, tomo un trago y no encuentro alivio Desde el viernes estoy tomando, y hoy el lunes ya lo mismo Desde el viernes estoy tomando, y hoy el lunes ya lo mismo Yo tomo es por un amor, que me tiene desatado Yo tomo es por un amor, que me tiene desatado La gente dice que soy, un loco desesperado La gente dice que soy, un loco desesperado Porque ni al maldito trago, le pone fin al dolor Porque ni al maldito trago, le pone fin al dolor Pero qué importa compadre si tomo es por un amor Deme más trago, quiero más trago Que no es pecado tomar por una hembra Guayabo eterno, yo dos guayabos Uno de trago y otro de amor por él Ay guayabo eterno, yo quiero más trago Yo quiero más trago Si un clavo saque otro clavo, yo quiero trago Este guayabo, ay guayabo eterno Yo quiero más trago Yo quiero más trago Esta es la gustadera de Pedro Chabarro Y el doctor Albert Fernández Ayame París Cortés Mar de Julio, Varela, Barranquilla Vivo acá en un guayabo eterno y es por una mujer del alma Vivo acá en un guayabo eterno y es por una mujer del alma Quisiera robarle un beso pa' ver si encuentro la calma Quisiera robarle un beso pa' ver si encuentro la calma Yo le traje de regalo un bello ramo de flores Yo le traje de regalo un bello ramo de flores Esto solo lo hace un hombre cuando vive enamorado Esto solo lo hace un hombre cuando vive enamorado Pero es una mujer noble y voy a pedir su mano Pero es una mujer noble y voy a pedir su mano Y si no me corresponde yo sigo tomando trago Deme más trago, quiero más trago Que no es pecado tomar por una hembra Guayabo eterno son dos guayabos Uno de trago y otro de amor por ella Ay guayabo eterno Yo quiero más trago Yo quiero más trago Si un clavo se cae otro clavo Yo quiero trago pa' este guayabo Ay guayabo eterno Yo quiero más trago Yo quiero más trago Yo quiero más trago Ay, vives en mis noches y en mis sueños Como estrellas en el cielo, lucerito en Nochebuena Como espiga verde en primavera, así como luna llena Todo lo bello está en ella Sus palabras suaves y cariñosas, cual un pétalo de rosa Niña de virado inquieta Tiene todo mi sentido preso, solo vivo, solo pienso Solo existo pa' quererla Amor vivido, amor invencia Mis alegrías son tan bien bellas Como quisiera, no está tan lejos Verle sus ojos, lindos de reina A Dios le pido, cuida de este amor bonito Nos iluminen los caminos de la vida Quéreme siempre, te necesito Sin ti mi reina, no sé qué haría Yo de mi parte, ya te lo he dicho Voy a quererte toda la vida A ti, a ti, a ti mi reina bonita A ti, a ti, a ti mi reina bonita Para el coelta Al cine espantadina Oiga lo que toque su hijo Sabroso, sabroso Sabes que son tuyas mis canciones Todas estas mis emociones Mi cariño y mi ternura Esa es la dulzura de tus besos Donde encuentro a mi embelezo Como tu reina ninguna Porque desde que llego a mi vida En aquella noche linda Con esos ojos de luna Si que te hice mi alma las heridas Con tu encanto reina linda Me llenaste de ternura En el diciembre En el mes del año Ayer de tarde Ya vi también Dile a tus viejos Que te he encantado Tu serenata En noche buena A Dios le pido Cuida de este amor bonito Nos iluminen los caminos de la vida Quiereme siempre Te necesito Sin ti mi reina No sé qué haría Yo de mi parte Ya te lo he dicho Voy a quererte Toda la vida A ti A ti A ti Mi reina bonita A ti A ti A ti Mi reina bonita Y esta es la dulzura Para Julián Sinto Gerson Y Freya Davido ¡Sí! ¡Ay, hombre! ¡Uy! ¡Ay, hombre! Compadre Andrés Tijano Y Nancy Lee Cachaquitos enamorados ¡Ay, hombre! Aunque tú creas tener la razón Y digas que soy malo No busco, digo, la compasión Porque sé lo que hablo Mi vida no ha tenido borrón Nadie me ha señalado Conservo la misma condición De ti no me ha lavado Y ahora dices que son mis palabras Las que tú trajas Que quiero manchar todo Dime si cuando conmigo hablas Mis intenciones Son las que ahora crees que soy Dime si cuando conmigo hablas Mis intenciones Son las que ahora crees que son Y ahora vienes tú Me quieres quitar Mi buena voluntad Me quieres apartar Me quieres alejar Porque esa ingratitud Me quieres apartar Me quieres alejar Porque esa ingratitud Ay, amor Peleo en la batalla No sé con quién Ahora tengo que irme Soy perdedor Mejor es que me odien Para saber Que así nunca va a ser Vio tu amor Lo que iba a conseguirse Se consiguió Mejor es que te olvide Adiós, adiós Lo que iba a conseguirse Se consiguió Mejor es que te olvide Adiós, adiós Para mi mita Espadita Gladys Y Salvador Con ella Ayana y Unay Adiós Ay, amén Compadre Jorge Barbosa Rosal Ay, no voy a disculparme Mi amor No voy a disculparme Hay cosas que tienen su color Y no puede borrarse Para qué darse una explicación Si ya lo confirmaste Si el tiempo un día me das la razón Quizás será muy tarde Sigue y disfruta tus alegrías Las horas pasan Olvida toda ilusión Yo tengo barreras en mi vida Por la mentira Me ven como lo peor Yo tengo barreras en mi vida Por la mentira Me ven como lo peor Cuando sepas que yo Nada tuve que ver Con ese mal hablar Busca quien te contó Y por ese favor Se lo agradecerás Busca quien te contó Y por ese favor Se lo agradecerás Ay, amor Tuvimos la partida Y ahora al final Que tuviste confianza Ya se perdió Y andí con tus amigas Tendré amistad Ahora puede decirse Que solo estoy Lo que iba a conseguirse Se consiguió Mejor es que te olvide Adiós, adiós Lo que iba a conseguirse Se consiguió Mejor es que te olvide Adiós, adiós Ay, amor Peleo en la batalla No sé con quién Ahora tengo que irme Soy perdedor Mejor es que me odien Para saber Que así nunca va a ser Mi otro amor Mejor es que me odien Para saber Que así nunca va a ser Mi otro amor Mejor es que me odien Para saber Que así nunca va a ser Mi otro amor Mejor es que me odien Para saber Yo no entiendo Porque no puedo vivir sin ti Esa forma que tú me amaste Nunca la olvido Lo he intentado Más de mil veces Y nunca he podido Sinceramente Yo sin tu amor Nunca soy feliz No soy feliz No soy feliz No soy feliz No soy feliz Yo sin tu amor Morenita linda No sé vivir Y tú lo sabes Pero te hace la desentendida Pero en mi canto Solo te quiero decir Que no es pecado Perder por amor la vida Me enamoraste Con tu amor Y tus mentiras Y ahora te fuiste Y no puedo vivir sin ti Que eran mentiras Solo mentiras Por tus mentiras Yo me enamoré de ti Que eran mentiras Solo mentiras Por tus mentiras Yo me enamoré de ti Vamos, manito Y esa es mi nariz Volta Este es el pasecito De la cobra Rico Rojano Para Fren Cardona El Tornillero Mayor Rojano Y vuelve El pase de la cobra Anda Ahora entiendo bien claramente Lo que quería Era darte placer y gusto Y satisfacción Y me buscaste para que te colmara de amor Y al día siguiente Yo sabía que eso era fantasía Que fantasía Que fantasía Que fantasía Que fantasía Ahora entiendo el motivo de su invitación Tenía un despecho y solo buscaba otra compañía Y ya que al tanto Toda me coloca pasión Toda la noche yo la llené de alegría Y al día siguiente se fue cuando yo dormía Y ni siquiera me dejó la dirección Y era mentira Y era mentira Solo mentira Por tus mentiras Ay yo me enamoré de ti Y era mentira Solo mentira Por tus mentiras Yo me enamoré de ti Como se enamoraron Freddy, Diego y Lucy Quiero ovejas Y era mentira Solo mentira Por tus mentiras Ay yo me enamoré de ti Y era mentira Solo mentira Por tus mentiras Yo me enamoré de ti Y era mentira Solo mentira Por tus mentiras Yo me enamoré de ti Y era mentira Solo mentira Por tus mentiras Yo me enamoré de ti